No me gusta este bioma ¡Peligro todo el rato! Bueno, pues ahí se quedan. ¡Qué bonito el caballo! ¡A la oveja! 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 Vale, voy a poner la lava en su lugar. ¡A la oveja! 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 ¿Me da literalmente? Para la tolva. Me da para la tolva. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, que no llevo. Pierda. No. 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 Que Dios. Por que no hacía falta. Al menos este. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La voy a poner solo una de más. 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 Era por eso, ¿verdad? La voy a poner solo una de más. 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 La voy a poner solo una de más.